No, 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 no es que está que le hicimos a nosotros. ¿Es familiar el nombre de Laura Jaramillo? ¿Laura? Sí, sí, pero, pero soy inocente. Justicia será quien determine eso, vamos. No, 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 créame, yo soy, créame, yo soy inocente, yo soy inocente, yo soy inocente, puedo llamar a mi compadrito, puedo buscar un abogado, practicar, que yo soy inocente, no. Jotica, yo, hermano, le pido que me perdone. Yo no sabía que usted se llamaba José Luis Vargas. Sí, yo, pero y todo un caro. Yo no fui. No, yo le creo, hermano. Yo sé que usted es inocente. Yo voy a hacer todo lo que pueda para ayudarlo yo. No, esto es un atropello, por favor. Él es un paciente con valenciencia. Sí, no, eso mismo les estoy diciendo. Yo soy un atropello. Yo soy un paciente muy, muy decente con valenciencia. Sí. No, 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 pero escuchen. No, 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 señor Perrin con Carlos. Señor Perrin con Carlos, yo soy inocente. Jota, perdóneme. Yo soy inocente. Yo sé. Créanme, vean. ¿Satisfecho, don Carlos? Comandante, aquí hay un error. Yo conozco a ese muchacho y yo sé que él no es el respeto.